Para buscar a las personas que son las desaparecidas, él dice que son un número de 7, de acuerdo a la información que se tiene, se está haciendo una investigación a fondo de todo esto, hay un despliegue importante de los helicópteros de la Policía Federal, del Ejército Nacional, está haciendo un despliegue de personas que no estaban allá y que están llegando a Arsenia para hacer un operativo necesario para tratar de encontrar a las personas que se nos comentan y lo vamos a hacer hasta que nos encontremos en apoyo, por supuesto, a esa población y lo primero que se quiso hacer era restablecer el orden, que se empezó a hacer desde aquí. De tal manera que esta es la información que les tengo. Gracias.